Entre las medidas más recientes que el Gobierno del Estado está implementando para beneficiar a las familias quintanarruenses e impulsar la economía, salud e infraestructura del Estado destacan. 1. El Gobierno del Estado hace un llamado al uso de cubrebocas al salir del hogar para combatir eficazmente la pandemia del coronavirus. Los países que han adoptado el uso de cubrebocas para combatir esta contingencia sanitaria no registran repuntes en la pandemia, así lo muestra la coalición internacional endcoronavirus.org. Reduzcamos la velocidad de contagio. Úsalo. 2. Esta semana la Secretaría de Marina y el Gobierno de Quintana Roo realizaron una supervisión de atención a sargazo por las costas del Estado. Ya se encuentran instaladas las barreras y funcionando las lanchas sargaceras. Se siguen avanzando en estas acciones en coordinación con todos los municipios de Quintana Roo. 3. La Secretaría de Salud del Estado recuerda que en tu centro de salud más cercano puedes solicitar informes para control de enfermedades crónicas no transmisibles como lo son colesterol, obesidad o diabetes. Únete al Grupo de Ayuda Mutua, GAM. Encontrarás personas de la comunidad con las que podrás compartir experiencias y juntos combatir su enfermedad, y trabajarás de la mano con personal de salud para poder llevar un estilo de vida más saludable. Así también hace un atento llamado para saber si tú padeces o no hipertensión. La hipertensión artiliar es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo. Por ello es muy importante checar tu presión de manera regular si sufres de hipertensión. Si tienes este padecimiento, las mejores recomendaciones son controlar tu peso, hacer ejercicio diario, reducir el consumo de grasas y consumir abundantemente frutas y verduras.